y y como? como? a ver si aprendes algo, calas 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 10 11 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 20 16 16 16 17 17 18 18 18 19 20 20 20